El ejército de Israel bombardeó el martes más de 30 blancos militares en la franja de Gaza. Fue en respuesta a disparos de proyectiles desde el enclave palestino contra territorio israelí, que fueron en su mayoría interceptados por el ejército. Israel toma muy en serio los ataques en su contra y a sus comunidades por parte de Hamas y la yihad islámica de la franja de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel responderán a estos ataques con gran potencia. Israel cobrará un alto precio a cualquiera que intente dañarla y consideramos que Hamas es responsable de prevenir estos ataques contra nosotros. Un portavoz del ejército dijo que el ataque desde la franja de Gaza y la respuesta israelí son los más importantes desde la guerra de 2014. Al mismo tiempo, decenas de pequeñas embarcaciones pesqueras de Gaza se dirigieron al Mediterráneo para denunciar el bloqueo marítimo del enclave. Según los organizadores de la protesta, tropas israelíes se apoderaron de un barco con manifestantes y afirmaron que iba a ser conducido al puerto israelí de Ashod, cerca de Gaza. Por más de una década, el enclave ha estado sometido a un estricto bloqueo israelí por tierra, mar y aire.